Bien amigos y continuamos con Más Despierta Puerto Rico. Hoy hay momentos en que tenemos la dicha de tener de invitados a personas que son figuras internacionales y en este caso mundialmente famosas. En la mañana de hoy estamos hablando de una distinguida figura dentro del deporte y arte marcial del Taekwondo. Estamos hablando que es el presidente de la Federación Internacional de Taekwondo. Él es el general Choi Hong-hee. Good morning. Good morning. And welcome here to the show. Thank you very much. Master Benny promised us your visit here to the show a long time ago. And now at last he's here in Puerto Rico. Good morning. Buenos días, Eric. Eso es correcto. Finalmente hemos traído personalmente a la persona responsable por la propagación de este maravilloso arte del Taekwondo. A nivel del mundo entero que hoy día se estará viendo dentro de varias semanas en los centros americanos. Y en el futuro, en las olimpiadas, esta es la persona responsable que en el 1955 formalmente le da el nombre del Taekwondo. Es el general Choi Hong-hee. Tenemos otro distinguido invitado. Visita de este canal. Con nosotros también se encuentra una persona muy allegada al general Choi Hong-hee, que en los últimos cinco años ha estado viajando con el general Choi Hong-hee, impartiendo seminario a través de todo el mundo entero. Él es Mr. Falub, él es sexto Dan y es el secretario general de la Federación de Canadá. También con nosotros, naturalmente, Peter Foll, uno de nuestros competidores internacionales y también el director técnico de la Batalla de las Galaxias. Excelente. Yo me voy a tomar un tiempo para hacerle unas preguntitas al general. Obviamente, si así me lo permiten. General, I can put away the opportunity to talk to you a little bit about, first of all, what was inside of the general in the 50s when he decided to spread the Taekwondo all over the world? Bueno, Taekwondo, as you know, spread all over the world, I would say Taekwondo has covered the entire world, Eugene, 36 years and some 7 years since it passed. When you started, how do I say it, spreading the Taekwondo further than Korea, did you ever thought that Taekwondo was going to reach the world? Well, good question. As I mentioned in my book, words are inadequate to describe my feeling of jubilation on the day that Taekwondo was born. At the same time, I was assailed and doubt and apprehension that how many people would come to understand what Taekwondo is or how many groups or organizations would recognize Taekwondo during my lifetime as happened yesterday. Today, I feel like very long, live long, thousands of years since I see everywhere Taekwondo is spread equally, very nicely. So, I usually say there is no place in the earth to open Taekwondo schools, so I ask my students to look for a star or moon world to discover some place for Taekwondo schools. Increíble. Yeah. I'm going to translate it a little bit. Yo le pregunté al general, primero sobre los comienzos de Taekwondo, hasta dónde había llegado y obviamente en los 36 años esparció a través de todo el mundo. Luego le pregunté al general que si él en algún momento esperaba que el Taekwondo fuera a cubrir el mundo entero. Él va más allá en su contestación, él no solamente lo esperaba, sino que ha visto que su vida se ha llenado a través del Taekwondo y al cubrir el globo entero, él siente que su vida vale mil años por la labor que ha hecho. Obviamente en costumbres orientales, pensamientos basados en filosofía y dentro de lo mismo nos expresa que qué le queda por comunicarle ahora a sus estudiantes. Y es que ya que el mundo entero ahora practica Taekwondo y en todas las partes del mundo hay escuelas de Taekwondo, sería buscar una estrella o buscar la luna para que todos puedan seguir practicando este deporte que salud y vida le da al ser humano. Benny, rápidamente antes de irnos, va a haber una competencia próximamente. La competencia se llevó a cabo el domingo, Erick, pero sí estamos impartiendo seminarios alrededor de la isla por el general Choi Jong-Hee. Comenzamos ayer lunes, hoy estaremos en la calle del parque, donde el general Choi Jong-Hee está impartiendo seminarios personalmente. Y luego, comenzando miércoles, estaremos en las oficinas centrales de 7 a 12 de la noche, impartiendo los seminarios a todo nuestro estudiantado alrededor de la isla. Peter, ¿me vas a ayudar aquí? Antes de todo, Erick, quiero comunicar que este pasado domingo, el señor Máster Benny Rivera fue ascendido a Septimudam por el general Choi Jong-Hee, que es un honor para nosotros ser el único latino Septimudam en cualquier arte marcial, no solamente en el Taekwondo. En el Taekwondo. El libro que me habían obsequiado hace un tiempo, me habían prometido la firma. Y aquí con la firma del general, en la mañana de hoy, Choi Jong-Hee, pues, también en el día de hoy. Les quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado. En el día de hoy cumple 75 años. Hoy cumple 75 años. Hoy es su cumpleaños del general Choi Jong-Hee. Hoy es su cumpleaños del general Choi Jong-Hee. Sí. Happy Birthday from Despierta Puerto Rico to you and to all your family. Thank you very much. Y ustedes, amigos, yo guardo este momento que para mí, como artista marcial que soy, es muy importante y les tengo que decir que no se retiren, que Despierta Puerto Rico continúa. Gracias, Benny. Gracias a todos. Gracias a ti. Master Rivera, I just promote you with 70. 70. 7 dan. Good call.